Buenos días, buenas noches, estamos al día sábado 7 de junio 2020, temperatura 16 grados Nancy no saldrá otra vez en el video porque se adelantó otros 100 metros entonces desafortunadamente, a menos que se detenga, no saldrá en el video estamos cerca de Slago Ontario nuevamente como mencioné, temperatura 15, 16 grados creo que se ha detenido, así que sí podrá salir en el video ok, dígale adiós, hola a la cámara bueno, estoy ubicando mi música, tú sabes que a mí me motiva mucho la música que me ha perdido ok, bueno música aeróbica, continuamos estamos cerca del lago como mencioné acá hay botes que cae más botes ya abrieron el estacionamiento ya todos pero está lleno, como ves sí, pero el otro que no cobran este no cobran tampoco ah bueno, pero el otro que nos gusta porque es el que se llena de último sí, vamos a explorarlo más tarde se queda atrás ya estamos como a unos 50 metros del lago todo impresionante, el lago completamente azul vamos a bajar a la superficie del lago el lago que hoy se encuentra completamente azul, azul, azul y enfocamos hacia atrás inmenso tocamos el agua como fría, la siento un poco fría está fría es que hoy amaneció cuando salimos estaba a 13 grados a 15, no, a 15 salimos ahora está en la 16 venimos de manga larga porque tirando para el lago ventea mucho sí, pero bueno aquí hay una fiesta inmensa de gente sí, sí, ya como permiten más salir ex novio permiten ya todo abierto acá los parques los parques ya están abiertos vamos a continuar pues continuamos hacia la empresa nuclear que yo la llamo los huevitos sí, anteriormente había acá estaba como se llama pavimentado y el pavimento desapareció como te das cuenta ahora sí, Alfredo y acá hay playa y te cuento pues que aquí lo hemos hecho muchos ciclistas porque este puerto, esta vía conduce hacia Ajax Ajax sí, sí, llegamos corriendo acá el bicicleto es un sendero muy bonito corriendo por acá llegamos hasta Ajax ven, quitaban todo sí, exacto el pavimento lo han quitado no lo sé no me pregunte a mí yo no soy el dueño de esto primero tenía todo en madera lo más de bueno sí, pero han quitado la playa de madera ya no se puede ya han quitado las mesas como te das cuenta acá eso es como muy aburrido exacto es bien difícil moverse acá ah no primero había un caminito sí, allá también allá también toda la madera la han movido la han removido eliminado no queda bueno así no bueno, pero vamos a hacer dos videos de 10 minutos cada uno entonces mostrando la inmensidad de la y en el color de varios azules hermosos y acercándonos nuevamente al agua una alcista del otro lado desafortunadamente anteriormente había un pavimento acá ahora no está es difícil es difícil ah, menos por la piedrilla quizás es mejor por ahí más cómodo para correr sí es difícil pero igual a mí ver la inmensidad de este lago que parece un mal el lago extraño me relaja inmenso inmenso el agotario es más grande que Puerto Rico ah es más grande que Puerto Rico el agotario ah es muy bonito en todo caso y en verano es más hermoso todo y eso cuando lo quitaron yo no lo sé primera vez que paso por acá bueno, pasé anteriormente por acá y todavía estaba hace dos meses todavía estaba el pavimentado no y ha sido eliminado en los últimos dos meses exacto, espantoso era más lindo no era conveniente exacto era conveniente para todos claro un malecón tenía malecón exacto malecón ahora lo han hecho lo han hecho un basurero ah no ahora ya no quedó bonito no mira se ve bonito el lago el lago se ve lindo pero para los peatones no mantoso no lo sé vamos a acercarnos acercar acá hay dos sillas muy rico para sentarse y acá está el otro lado del lago miren este piso todo el malecón mira exacto todo ese material lo han quitado lo han eliminado esta es una lejita del lago una conservación lo que hacen en este país usualmente no tiene sentido en el resto del mundo pero es así es la alcaldía de acá de esta ciudad no lo sé esa es la provincia no qué grosería lo que nos han quitado mira para mal era un bien que había primero bonito una renovación urbana porque era parte del espacio urbano y ahora ya quedó como si para que nadie viniera o sea que está es un desaliento al turismo en fin vamos a hacer las aspas para las aspas si es que no las han quitado porque yo vi que las iban a quitar también y para lo que es las aspas como molinos de viento si es energía eólica se le conoce exacto se volvió una basura esta parte claro esto lo vamos filmando se lo atraría tanto con el malecón y ahí ahí sí está pavimentado quitaron las aspas también las aspas desaparecieron bueno vamos a llegar hasta donde estaban las aspas y luego daremos la vuelta de regreso y acá solía estar la torre de energía eólica que ha sido eliminada y este se le llama millenium waterfront park vamos a caminar un poquitito acá acá y luego si uno continuara por ahí cinco kilómetros más llega uno a la ciudad de Ajax 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 y todo es un parque que une varios parques unen tres ciudades Pickering Ajax y este lo vamos a parar en diez minutos y y dígale chau pescado y vamos a hacer otro chau chau